Personas con discapacidad exigieron al gobierno ser considerados a la hora de renovar la flota del parque automotor en zona metropolitana. Calificaron de irónico el acuerdo al que arribó el Estado con los transportistas. Es inconcebible, incomprensible que el Estado paraguayo cuando sabe que suscribe un tratado internacional en favor de los ciudadanos y de las personas no tengan en cuenta que la exigibilidad no es una cuestión de lujo y no es una cuestión de negociación. Es una cuestión de implementar y de asegurar el derecho de una persona que necesita movilidad. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, afirmó que el problema existente con el pago de gratificaciones a agentes que se encuentran trabajando en el norte se debe a un problema con el presupuesto y la cantidad de oficiales. El primero es siempre igual, mientras que el segundo sufre constantes modificaciones. Según la encuesta permanente de empleo, la bonanza económica discrimina a las mujeres, debido a que a pesar de haberse generado 12.000 nuevos empleos en el último año, unas 18.000 mujeres han quedado desempleadas. Otro dato destacable es la disminución en la cantidad de personas ocupadas en el sector público. Esto se debería principalmente a los scratches y las listas de funcionarios y salarios que fueron publicadas en los últimos meses. Terroristas del Estado Islámico publicaron un video de la decapitación del periodista estadounidense James Foley, secuestrado en 2002. Esta tarde, la Casa Blanca confirmó que el video es real y condenó los actos terroristas.